No, no, mirá esta hermosura de fútbol salteño, mirá la cancha, igual una hermosura en serio, la montaña ahí atrás Sí, es divino, menos el partido es divino Por lo menos ya vas y haces de cuenta que es el partido que es la montaña Y esto es, atención, novena división, o sea incidentes en la novena, como que ya te vas curtiendo de chiquito Claro, ahí no llegás a primeras indies incidentes en juveniles Increíble Linda provincia Salta, debe ser de las más lindas No, no, ahí se armó No, 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 no Es huracán Vélez, ahí falta el arquero Cobró o no cobró Ah, pero esa pelota que... Es un globo eso, no es una pelota Me gusta que los pibes, mirá, mirá esto, perdón, yo capaz voy volviendo para atrás El pibe este Que usa los pantalones del jugador de primera La pulga Messi, mirá, solo con el arco Le tira... Uy, este es un maleducado el pendejo ¿Se escucha, muchacho? Sí, ahí sí Ahora sí Increíble lo que hizo el pibito La perdí y después tiró patada a un capo Che, el 15 tiene tipo short que le quedan más o menos como pantalones largos Que sí, por eso te digo, usa los de primera No, 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 esto es hermoso Es Maxi Morales Esto es tremendo, boludo Este pibe que acabamos de descubrir es tremendo Porque le llega el doble No, 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 esa patada, chico, lo retiró El COVID El COVID no hizo tanto daño como esa patada No, pero le sacó un pulmón ¿Hay repetición de esto? No, 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 no Es hermosa esa patada, boludo Ni Goku pegó tan fuerte No, por ese pibe no debería jugar nunca más a la pelota Sí, el enano me parece que tampoco Porque hizo la del gato Cesa O sea, levantó la pierna, pero cuando vino la estiró Es como una mezcla de gatos Cesa y Krupoviesa, viste Tuvo un poquito de los dos Es hijo de Orión Es hijo de Orión, dicen en el chat Fue la patada más fuerte que vivimos en La verdad que sí, eh Cuando hagamos a fin de año Los premios vengan de a uno Se suspendió el partido No, no, no Este es un padre que está puteando en la tribuna No, no El Scorpion entra ahí Atención, mirá, mirá Este se derriba Este se suspendió el partido Tremendo No, este video no tiene desperdicio Pará que se picó ahí, eh También Mirá, mirá Mirá como lo Lo empuja, eh Lo empuja acá No, además es pelea de los padres, eh La repe de talento deportivo Cufo deportivo Mirá, mirá ¿Cómo está ese pein, papá? Ahí va ¿Qué? Le mandaron la repe al papá La repe del loco empujando al otro Qué gran Las familias, ¿no? Las familias Me gusta el que estuvo filmando, ¿no? Sí, sí, sí Estuvo filmando, no perdió No perdió el pulso Y Y dio todo No, aparte Lo que me gusta es que cuando los pibes no ponen la violencia Ahí aparece el padrastro alcohólico Sí, 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 sí Como el No, no El tirando piedras, eh Un hincha de platense Atención ¿A quién le tiran el árbitro? Acá Esto es Cebollitas temporada 3 Lo que quedó de la crisis Hay que tener ganas de ser árbitro acá Mal 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 La madre está indignada, eh Atención Porque acá no estamos viendo si esto tiene sonido Porque si esto tiene audio Sí, esto tiene audio Pará, pará Vamos de vuelta Apareció una bola, eh Vamos de vuelta porque esto tiene audio Pará, pará Y nosotros venimos Y nosotros venimos Y pagamos Ya ven por la primera Vivería Muerto Dios, hijo de puta Todos son hijos de puta No, 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 no Tengo que filmar Tengo que filmar Tengo que filmar Tengo que filmar No, no, no No, no, no Pero vaya, le enseñan a los chicos Repito No, no, no Ustedes no le enseñan eso Ahora encima Tienen piedras, todo Miren a Frida Repito Siempre Con la ayudita Hacen el día Hacen el día Hacen el año pasado A tobleo del interior Con la ayudita Siempre La ayudita Con la ayudita La ayudita ¿Qué pasó ahí? Te pido un muy muy rakio Ahí, al final No, me gusta Porque eran puteadas Y onomatopeyas Nada más Pero no era hijo de puta Algo así, viste No, no Hubo una denuncia Ahí Estás maravillado con esto